Hola amigos de Wealince, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y hoy el día que estoy grabando esto es Día de Brujas, por eso la peluca, pero ese no es el punto central de este video, sino que les quiero hablar de una de las películas de superhéroes más esperadas del año, la que supone que va a abrir todo un panorama completo acerca de la Guerra del Infinito, sí amigos, llega por fin a los cines esta semana Thor Ragnarok. Thor Ragnarok nos va a contar la historia del despertar de la diosa de la muerte y cómo es ella capaz de hacer cualquier cosa por reconquistar y destruir Asgard, pero Thor juntará a un grupo de amigos que tratarán de evitarlo. Y en el punto número 1 quiero poner toda la comedia involuntaria y voluntaria que tiene esta cinta, y es que se criticó mucho de un principio que esta película se considerara ya como una película cómica, pero eso creo que le trajo muy buenas cosas a Thor, porque no pretende ser una cinta muy seria o pretende ser una cinta totalmente de acción, no, juega a ser una película cómica muy al estilo de Guardianes de la Galaxia y creo que la fórmula le funciona bastante bien. Y en el punto número 2 quiero poner toda la trama de la película, porque a pesar de que como se los comenté es una película cómica, creo que tiene un trasfondo muy interesante y además no mantiene todo el tiempo muy atento a lo que sucede en la pantalla, nos entrega además personajes muy bien hechos, muy bien realizados, villanos que Marvel había tenido como fallas en esa parte, pero creo que aquí nos entregan a una buena villana, más adelante voy a hablar de ella. Y nos entrega además una historia completa llena de muy buenas escenas de acción, así que es una película muy completa. Y en el punto número 3 quiero hablar de la villana, la diosa de la muerte, porque creo que nos regalan a un muy buen personaje que llegamos a odiar en cierta manera, pero que también llegamos a entender de otra cierta manera y que llega a un punto en la película donde nos preguntamos ¿Cómo carajo Thor le va a hacer para vencer a esta villana? Y en el punto número 4 quiero hablar de la participación especial de Mark Ruffalo en esta película, porque vemos a un Hulk muy distinto a lo que habíamos visto en cintas anteriores, el personaje ya madura lo vemos con mucho más profundidad, y además vemos el debate entre el ser humano que es Bruce Banner y entre la bestia que es Hulk. ¿Quién dominará? Deben ver la película para saber quién de los dos conquista el cuerpo de Bruce Banner. El punto número 5 quiero hablarles que esta película es la puerta que abre sin duda a todo lo que vamos a ver ya en la guerra del infinito. Entendemos incluso de por qué Marvel no ha decidido sacar el trailer de Infinity War, porque incluso yo creo que tendría algunos spoilers de esta película. Vemos algunos personajes ya incluyéndose en este mundo de Thor, como es el caso de Hulk, como es el caso de Doctor Strange, que ya se había hablado que iba a participar en esta cinta. Así que este ya es el comienzo de la guerra del infinito. ¡Oh, mi Dios, es la muerte! ¿Qué eres el Dios de nuevo? Hasta aquí nuestras reseñas de Thor Ragnarok. Esta película llega ya a los cines este fin de semana, y Estados Unidos ya llegó la semana pasada, así que me gustaría que aquí en la barrita de comentarios me pusieran qué fue lo que más les gustó de esta cinta, o qué fue lo que más esperan de esta. Además, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque tendremos regalos esta semana muy atentos, porque regalaremos Blu-rays de Guardianes de la Galaxia. Así que muy atentos, yo soy Héctor Ruñez, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!